ustedes traen alegría para nosotros, organizan fiesta para nosotros y ustedes siempre en la puerta dan un sonríe con los dos por todo eso no me sobra tiempo para mencionar que es esto, para mencionar que es esto, por eso Irmãos, que Dios en su amor te abençoa y multiplique para que siempre usted ayuda, por eso pidimos a la iglesia que ponga de pie para leer un parte de la palabra de Dios que localiza en Mateo